Fútboleros, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se ha cansado de los rumores que vinculan a su jugador estrella Antoine Griezmann con el FC Barcelona. Cerezo, en declaraciones para el Rondo de TVE, aseguró que Griezmann se queda y pidió a la prensa parar con este tema. Presidente y el propio futbolista han salido ante la prensa para pedir que se pare con los rumores, pero pese a esto cada día surgen y surgen nuevos episodios del caso Griezmann-Barcelona. Pese a la negativa del presidente del Atleti, si el Barça decide ir por Griezmann y el futbolista acepta fichar por los blaugranas, poco o nada podrán hacer los colchoneros, ya que la cláusula del francés bajará los 120 millones de euros. En Francia, la revista France Football ha revelado el listado de los 5 futbolistas mejores pagados del mundo. Este selecto grupo es liderado por Lionel Messi con 130 millones por temporada, seguido del jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo con 113 millones de euros. Neymar es tercero con un salario de 91.5 millones, Antoine Griezmann es cuarto con 44 millones y el galés Gareth Bale cierra el listado con 40.2 millones de euros por temporada. Este lunes en Francia, la revista 11 Mundial daba el bombazo del mercado, según este medio francés, Sergio Ramos ficharía por el FC Barcelona. Si, lo escuchaste bien, pero antes de que te rías o te enojes, déjame explicarte en qué consiste. Este primero de abril en varios países europeos se celebra el día de las bromas y pues este portal no desaprovechó la oportunidad y con un artículo bien documentado casi convencía que el fichaje de Ramos por el Barcelona era verídico. Los argumentos que daba este medio era que Ramos ha decidido marcharse después del desencuentro que tuvo hace varias semanas atrás con el presidente blanco Florentino Pérez. Aseguraban que el Barcelona estaba dispuesto a fichar al 4 del Madrid y que pagarían la cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Muchos lectores cayeron con esta broma que a más de uno con el simplemente de leer el título, ya causaba un poco de risa. Nos vamos hasta Madrid, donde los merengues harán oficial el inicio del remodelamiento del Santiago Bernabéu. Estas obras tendrán 500 millones de euros como presupuesto. El Santiago Bernabéu pasará a ser uno de los estadios más modernos y bonitos a nivel mundial. Se implementará una cubierta de acero inoxidable y cubierto con un sistema retráctil que tardará 15 minutos en cubrir o despejar el centro del estadio. El nuevo templo blanco aumentará su altura a 12 metros más e incluirá un marcador electrónico de 360 grados. Para finalizar, te contamos que el Deportivo La Coruña pudo haber fichado a Cristiano Ronaldo. ¿No me crees? El expresidente del Deport concedió una entrevista para los amigos de ídolos. ¡Mírenlo ustedes mismos! Y él lo vio, vio a Cristiano Ronaldo y nos lo dijo. Y pedimos precio por él, porque a partir de ahí sí que yo ya también vi algunos vídeos y algunas cosas. Pero claro, Cristiano debía tener 17 años, a lo mejor, o 16 o 18, en esas edades andaba. Y ya nos habían pedido, creo recordar, 11 o 12 millones de euros por él, con lo cual se acabó la fiesta, porque era, en aquel momento, para nosotros era totalmente imposible de alcanzar esos niveles, porque los máximos jugadores que nosotros llegamos a pagar, Rivaldo, por ejemplo, pues era mil millones de pesetas, es decir, 6 millones de euros aproximadamente. Entonces, por un chaval que no sabía lo que podría llegar a dar, aunque lo que se observaba era espectacular, pero vino el Manchester, ahí van, 12 como esos, y me lo llevo. ¿Había muchos clubes metidos en el medio para fichar a Cristiano Ronaldo? No, en aquella época yo creo que no, no había tantos, porque claro, estamos hablando de un jugador en edad juvenil, pero muy juvenil además, o sea, porque los juveniles son hasta los 19 años, y cuando nosotros lo vimos oscilaba entre los 16 y 17 años. Futboleros, ¿qué les parece? ¿Se imaginan cómo hubiera sido si Cristiano Ronaldo fichaba por el Depor? En la descripción les comparto el enlace de la entrevista completa en el canal de los amigos de ídolos, vayan a checarlos que tienen buenas entrevistas. ¡Gracias!